Es el toque de fao debajo, Julián Valle. ¡No, no, no! ¡Volviendo el carril del 8, Presi! ¡Camavinga! ¡Ahí está! Con lo cual, esto ya, por fin, hay justicia en el partido. ¡Bernardo Soliti solo la fabricó! ¡Mirá la cadena de pase! ¡Siempre hay uno solo! ¡Mirá la cadena de pase donde está Silva solo! ¡Solo Silva en el agujero! ¡Por favor! ¡Por favor, un volante más, Ancelotti! Bueno, se ha hecho justicia, ya era hora, ¿no? Ya era hora el Madrid merecía palmar y está palmando. Creo que, bueno, el planteamiento de Chelao tira tan cobarde y tan lamentable que está perdiendo el Madrid. ¡Esto es un gol, Julián! ¡Esto es un gol, Julián! ¡Julián, Julián, Julián, Julián Álvarez también! ¡Manchester City, 4! ¡Real Madrid, 0! ¡City, finalista, va a jugar! Ahora es el toque de fao debajo, Julián Valle. Incluido, incluido, incluido representantes. El que compró a Julián Álvarez es el Citigroup. ¡City Group! El Citigroup. La nave insignia del Citigroup es el Manchester City. ¿Estamos? Porque cuando decía yo que lo iba a comprar al Citigroup, el Citigroup es el que decidió que Julián Álvarez siga un año en River. ¿Viste que lo compró el Manchester City? ¡Eh, yo que digo boca con B corta! ¡No! ¡Eh, yo que digo boca con B corta! ¡No! Este... ¡No! Lo compró, lo compró el Citigroup, que es la nave insignia, la empresa, que tiene un montón de clubes. ¿Cómo dice? ¡Eh, digo boca con B corta! ¡Es un vivo bárbaro! ¡No, muchachos! ¡A ver! ¡Un momento! ¡La mística del Real Madrid debe ser invisible! ¡En cualquier momento puede llegar a aparecer! ¡Qué lindo ver a los madridistas sufriendo, sobre todo a Mario! ¿Se acuerdan de Mario RM? Dijo que si jugaba Julián no había nada que hacer, ironizando con su no entrada. Bueno, Julián necesitó un minuto para hacerle un gol al Real Madrid. Haaland tuvo 178 y no le salió. No lo voy a negar, que es un gran delantero, pero hoy el que merece los elogios es Julián Álvarez, que se puede convertir en el primer jugador en ganar Mundial, Copa América, Copa Libertadores y Champions League. Es decir, que si gana la final, será el único que puede decir que tiene esos cuatro trofeos en su vitrina. ¡Qué cosa de locos! Lloran y lloran los españoles y en este video nos dedicaremos a eso y hablar de lo que acaba de acontecer en un partido que marcará parte de la historia del fútbol. Porque no es normal ver semejante diferencia en una semifinal de la Champions League. Pero agarrá papel y lápiz porque quiero que te metas en la cabeza de un español, sobre todo de los nacidos en Madrid, fanáticos del Real, que lo único que les importa a su equipo y que odian a todos los demás. Y sobre todo a la Argentina. Agarrá y toma nota. Argentina, campeón del mundo hace seis meses. Barcelona, campeón de la Liga. Barcelona, el equipo catalán que se quiere dividir del país. Y ahora lo único que faltaba. Real Madrid, eliminado y humillado en Champions. A parte se les acaba la excusa. Porque ellos ahora decían que la Champions era más importante que el Mundial. Que el Mundial no era tan importante. Le querían bajar el precio. Perdieron todo, señores de Madrid. Tienen el peor año de su vida. Y se lo merece. Me alegra verlos en el suelo. Después de todas las operaciones que hicieron contra Argentina y contra Messi. Y del miedo que tienen de que Messi vuelva al Barcelona. Lo único que le falta es eso. Totalmente enterrados en todas las competencias donde tenían alguna ilusión. Fueron exterminados. Y lo más lindo es que en dos de esas tres hubo un argentino como protagonista. Hoy Julián Álvarez poniendo la frutilla del postre. La realidad es que cuando entró dijimos. Guardiola lo pone para que no lo pusimos tanto. Para que no le digan tantas cosas. Porque realmente es difícil ver a uno de los tres futbolistas que hizo más goles en el Mundial. Solamente Mbappé y Messi hicieron más goles que Julián en el Mundial. Dos jugadores lo superaron. Y tener a ese delantero en el banco es difícil. Aunque también creo que es difícil que sea titular. Porque la realidad es que estamos todos de acuerdo con que Haaland es intocable. Si es el 9, lo pagaron 60 palos y no va a salir. Y en este sistema no hay lugar para otro 9. Es el fútbol casi perfecto el que practica en Manchester City por momentos. A nivel del Barcelona de Guardiola. Este partido y el del Arsenal en el cual le ganaron 3 a 0. Y a partir de ahí ganaron la liga. Es lo más parecido al Barcelona de Guardiola que he visto. Y si me apuras quizás por la emoción. Hasta tiene méritos superiores. Porque el gran Barcelona de Guardiola estaba coronado por Messi. Que te simplificaba absolutamente todo. Acá hay buenos jugadores. Pero más allá de Haaland. Que hoy no lució. No sé si hay grandísimas estrellas como tenía ese Barcelona. Es otro debate. Pero lo que voy es que. Sabiendo que Greilich. Que lo cancelamos en redes sociales. Y hoy demuestra que Guardiola tenía razón con él. Y Bernardo Silva. Son irreemplazables. El mediocampo es intocable. No entra Julián en esta estructura. Difícilmente logre ganarse un puesto. Salvo que se lesione a alguien. Por eso creo que más allá de la alegría que tengo de haberlo visto hacer el gol. Debe irse. Porque es demasiado bueno para ser suplente. En este equipo que repito. Me pareció ver hoy el fútbol total. Te pregunto. ¿De qué jugó Stones? No lo sabemos. La realidad es imposible descifrar. Porque es central. Pero manejó el equipo como 5 al lado de Rodri. ¿De qué juegan los laterales de Guardiola? Tampoco lo sabemos. Porque van por adentro. Por eso es que estoy impresionado y emocionado. Porque esto es cambiar el fútbol. De cambiar el significado de las posiciones a los jugadores. Por eso tuvo siempre la pelota. Porque por un momento jugó con casi 9 mediocampistas. Porque estaban todos ahí. Quedaba como último hombre Rubén Díaz. Arriba Haaland. Que para mí. Voy a decir algo que lo dije en Twitter. Que para muchos es una termiada. Y lo dije antes del gol de Julián. Yo creo que si jugaba Álvarez este partido. Por eso la humillación podría haber sido mayor. Porque Haaland estuvo desconectado de sus compañeros. Todas las pelotas que eran largas o cortas. No entró en ningún momento en este partido en el circuito de juego. Más allá de que tuvo 3 clarísimas. Porque Haaland siempre va a tener alguna chance de gol. Aún así en este circuito de juego no estaba. Y por eso se entiende también. ¿Por qué Guardiola hasta la temporada pasada quería jugar sin 9 con falso 9? Porque en este juego de toques a veces el 9 termina algo aislado. Y creo que con Julián eso no pasaría. Aún así repito lo que dije recién. Creo que Julián debe irse. Porque Haaland va a jugar siempre. Y va a tener menos minutos de lo que merece un campeón del mundo. Que hizo 4 goles en un mundial. Algo que a veces me parece que no tenemos total dimensión. Ahora volviendo a nuestros queridos españoles. No paran de llorar. Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué creen que va a ser el chiringuito? Yo imagino un velorio en vivo. Al cual podrían invitar al Chavo Fuchs. Tremendo. El tipo pasó de ser el hombre que lo decía. Que afirmaba que iba a jugar en el Montevideo City Torque. En el Girona. Clubes que le pertenecen al grupo City. Y ahora se tiene que matar. ¿Qué puede decir el Chavo Fuchs ahora? Que la quiso arreglar diciendo que Guardiola cambió los planes. Mentira. Le quiso bajar el precio. Él y gran parte del periodismo argentino. Le quisieron bajar el precio a Julián. Tengo un montón de videos de gente hablando mal de Julián. Hasta le mando un saludo al tuitero. Que lo comparó con Palermo. Que me parece un delantero extraordinario. Pero bueno. Este muchacho es campeón del mundo. Y ahora te hizo un gol en una semifinal de Champions League. A nivel carrera en el exterior. Hay pocos delanteros argentinos que se puedan comparar con Julián. Y va para llevarse absolutamente todo. Porque tiene 22 años. Y ya ganó prácticamente todo. Lo único que le queda es esto. Y creo que el City es mega favorito en la final. Después de este fútbol. Y mi única duda en la final con el City es. Si se asusta. Si le da un poco de miedo. Exponerse a ganar por primera vez una final. Que le pasó con el Chelsea. Que no jugó el mismo fútbol que había hecho en toda la Copa. En la final anterior que había jugado. O si realmente se anima. Porque creo que desde el fútbol tiene mucho más que el Inter. Pero en la experiencia internacional. Ahí gana el equipo de Italia. Volviendo a los españoles. Me fui por las ramas con los argentinos. Porque son todos ante Julián. Qué sufrimiento que deben tener. No les queda nada. Decían que la Champions era más importante. Humillados. 4 a 0. Afuera. En la Copa de la Liga. Es solamente donde pueden festejar. En la Copa del Rey. Lo único que pueden decir es. Ganamos la Copa del Rey. Que ellos se pasaron años diciendo. Que no sirve. Que no vale. Que no cuenta. Porque la ganaba siempre el Barcelona. Ahora seguro la van a inflar un poco. Y te van a hablar de que la Copa del Rey. Es más importante que el Mundial que ganó Messi. No exagero. Alguno lo va a terminar diciendo. Pero ver a los de Chiringuito. Aguirre. Al otro muchachito más joven. Sufriendo. Pedredol. Qué placer. El Mundial es de Argentina. Las ligas de Xavi. Que también le bajaron el precio. Y ahora la Champions. No sabemos de quién va a ser. Ojalá sea de Guardiola. Porque si es de alguien bien barcelonista. Les va a doler todavía más. Porque ellos odian a Argentina. Odian a Barcelona. Y odian todo lo que no sea europeo. Y no me quiero olvidar de tres personas. Benzema. No pudo jugar hoy por lesión. Tengo entendido. Si no que devuelva el Balón de Oro. Zlatan Ibrahimovic. Que dijo que estaba preocupado por los jugadores argentinos. Y que no iban a ganar más. Bueno. Hay tres argentinos en la final. Julián, Lautaro y Correa. Alguno va a volver a ganar. Así que le falló el diagnóstico a Zlatitan. Y por último a Navarro Montoya. Más papista que el Papa. Que se gastó las rodilleras para a River. Que dijo que River le podía ganar al City. Por favor hermano. Dedicate otra cosa. Ahora sí amigos. Nos vemos. Les recomiendo que se pongan el traje de baño. Porque se está empezando a inundar la cosa. Con tanto llanto de nuestros queridos amigos españoles. Adiós.